Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Adivinen dónde andamos. Ya reconocen la tienda, ¿verdad? Creo que es la única en azul. No, ¿saben qué? Hay otras tiendas en azul también, pero esta es nuestra tienda favorita. Miren, aquí al entrar están las bolsas que tienen amarradas, que son las mascaritas más de marca más reconocida, aunque esta se coló aquí. Esta debe de ir allá en las otras bolsas, pero bueno, la vamos a enseñar aquí porque ya se nos atravesó. $20 de Steve Madden, tiene correa angosta, solamente un compartimento, el color está precioso. Ya saben que a mí me encanta lo rosa. Y miren, esta de la marca Calvin está rebajada de $80 a $56. Tiene el monederito, está lleno de papel y cierra ahí con un botón. Es así de la parte trasera. Y luego aquí tienen una Carl, que es así en $65. ¿Cómo la ven? Oigan, ¿les están gustando los videos más largos? Déjenme un comentario, ¿ok? Si sí les gustan. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Ay, mis amigas, batallo tanto para subirlos al internet, que por eso están saliendo un poquito más tarde. Pero bueno, con que salgan, ¿verdad? Miren, aquí está otra, también rebajada de $80 a $56. ¿Cómo la ven? Esta está preciosa. Me gusta esta sierra con un botón y parece que también viene con el monederito. Esta está en un color bien hermoso, que es así. Sale a $130. Muy bella la mochilita, tamaño grande, grande. Miren esas corredas. Y luego aquí atrás tienen una Fast Party chiquitita de la marca Michael Kors, que sale a $80. Y estas dos son Michael Kors Toes, $90 la blanca y $110 la café. Hermosísimas, ¿verdad? Esta es Carl, creo que ya la conocemos, es de $80. Miren qué bonita la cadena. Es así, bien hermosa. Y aquí tienen una en Hot Pink de Michael Kors, $120 por ella. Esta tiene compartimento a cada lado y uno concierra el centro. Miren acá en el otro estante están estas. Que es toda blanca de la marca Carl Langerfield, sale a $70. Cierra el centro, un compartimento a cada lado. Pero miren qué hermosa. Me gusta que es toda blanca. Le puede ir a todo. Y luego si no les gusta en blanco y la quieren en negro, también la tienen en todo negro, pero con correa angosta. Tiene el Carlito, cierra en la parte de arriba. Y esta es de $60. Las dos están bellísimas. Ok, vamos a mirar bolsas de precio regular, pero alguien en los comentarios me pidió que por favor sacara bolsas en negro. Y aquí les va, ok. Ya saben que yo siempre estoy abierta a sugerencias. Esta sale a $30. Es una mochilita de ustedes, mis amigas. Ustedes son las que miran estos videos. Así que si ustedes quieren que les grabe ciertas partes de la tienda, díganme. Y con mucho gusto lo hago, ok. Miren una Tommy Hilfiger. Cierra, negra, cierra aquí. Compartimento con cierra al centro y uno a cada lado. Esta sale a $30. Y luego tienen esta Anne Klein. Creo que esta ya la conocemos. Miren, es así. Cierra con un botón. Y esta sale a $30. Miren, está hermosa. Parece que trae tres piezas incluidas. O sea, esta. Esta otra. Uy, qué bonita. Más la bolsa. Ay, Dios mío. Está lleno de bolsas en negro. Que no sé ni por dónde empezar. ¿Cuál agarramos? De Team Marine, de Dopingway. Esta. Miren, esta es una Nine West. Pequeñita, crossbody. $18 por ella. Su cadenita es así. Es ajustable. Y solamente un compartimento. Que es este. Está muy bien acolchonadita. Muy preciosa. A ver. Otra. Esta ya la miramos la vez pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ella? $20. La Yes también. A ver, vamos a ver esta que está aquí atrás. Que creo que es una Stim Marine en $60. La carita esta. Sí, miren. Es de $60. Es lo que dice. Vamos a mirarla de adentro a ver cómo es. ¿Ok? Creo que voy a descolgar este. Es un compartimento y un aparte de arriba. Oh, vean. Está súper grande. Tiene cierre ahí. Otro compartimento. Otro. Vean eso nada más. Como un acordeón. Solo que me recordó. Y del frente es así. Está preciosa. Eso me encantó. Y cierra en la parte trasera también. Está muy, pero muy bien por ese precio. Yo creo que por eso, ¿verdad? Una bebecita. Bien chiquitita. En $17. Ya saben que estas son siempre bien hermosas. Chiquitas, baratas. Perfectas para una bolsita de una muchachita. O de nosotras, mis amigas. Están bien bonitas las bebé. Cierra en la parte de arriba. Miren esta. Creo que ya se las había enseñado en otro color. La marca LeBalge. Y sale a $15. Otra Nine West. Miren. Está preciosa. Y esta sale a $25. Un compartimento aquí. Cierra al centro. Y otro a este lado. Y miren esta no es negra. Pero, ¡qué bonita! $11 por ella. La correa es así. El material es suavecito. Y la marca es esta. Sam & Harley. Está muy, pero muy bonita. A ver, algo más en negro, mis amigas. Vamos a ver esta. Creo que va a ser de la marca Yes. Sale a $40. Cierra en la parte de arriba. Y corre a Angosta. También hermosa. Voy a ver esta. Como que está colchonadita. Es like Dreams. $18. Cierra en la parte de arriba. Y su correa es Angosta. Vamos a ponerla acá. Como que hay más espacio ahí. Una DKNY. Ven cómo está lleno de mercancía aquí. Me encanta. Pero también tengo que manejar bien mucho para llegar a esta tienda. Que vale la pena, la verdad. Una DKNY. $35 por ella. Correa ancha. Y un cierre en la parte de arriba. Está muy bonita. Vamos a ponerla donde estaba. La Nine West. Esta creo que se me hace muy conocida. $21 dólares. Cierra en la parte de arriba. Monederito. Correa ancha. ¿Verdad que sí? Como que ya la conocemos. Y miren, aquí puse esta al frente para enseñárselas también. Es una Yes. Es una Yes. Toda color negra sólida. En $43 dólares. Cierra en la parte de arriba. Es un tototote. Otra de la marca Yes. Y esta es así. Con sus G's en grande. Cierra en la parte de arriba. Súper hermosa. Por $43 dólares. Y aquí tiene otra. En correa ancha. Miren, la correa es así. Bien bonita. Se me hace que va a ser la que tiene blanco al frente. Ah, no. Es el mismo diseño, pero es toda negra. Oigan, sí. Hay mucha bolsa negra hoy. $38 dólares por esta. Ya por fin nos salimos de las bolsas negras. Vamos a empezar con estas. De la marca Nine West. $20 dólares por esta. Compartimento ahí y ahí. Y su correa es así. Y esta es de la marca Adidas. Miren, trae eso. Creo que esta se va a cruzar sobre el cuerpo, ¿verdad? Es así. Y otro compartimento ahí. Por $17 dólares está muy bien. Esa también preciosa. Ya saben que todo lo de Tommy Hilfiger. Con franjas me encanta. $22 dólares por esta. Cierra en la parte de arriba. Hermosísima. Miren, otra. De Montana West. Todavía tiene todo el papel. Su correa es así. Miren esa billota. Bien bonita. Por $21 dólares está muy, pero muy bien. Se venden mucho estas bolsas. Esta viene siendo de la marca Stimaren, creo. Ay, la atiné sin darle la vuelta. Nada más por el diseñito de la bolsa. Es una chaupe súper grande. Sale a $35 dólares. Cierre en la parte de arriba. El material, mis amigas, se siente riquísimo a las manos. Súper suavecito. Miren. Aquí es. Estas ya las conocemos. Llegan en diferentes colores todo el tiempo. Como por $40. Y sí. Y aquí tienen algo en dorado. Esa ya la conocemos. Es 10 en café. Esa sí. Por $15 dólares. La marca de ella es Inu. Está bonita. Una Stimaren. ¿La conocemos o no? $43 dólares. Oye, Stimaren. Cálmate. Como que está subiendo el precio de ellas, ¿no? A ver. Dice que es plateada. Sí, pensé que a lo mejor le habían cambiado la etiqueta, pero no. Dice que es plateada. Es una bolsita. Así que ese es el precio correcto. Miren esta. Como en beige. Pero como que le tira a un color aperladito. Y sale a $20 dólares. Oigan. Miré un comentario. Como les digo, mis amigas. No tengo tiempo de contestar entre el negocio. Los videos. La escuela de mi niña. Todo eso. No tengo tiempo de contestar comentarios. Pero de que los leo. Los leo. Miren esta. En $18 dólares. Alguien me sigue diciendo. O más bien alguien me dijo. Que la ropa que les enseño. Hay veces que digo negro deslavado. ¿Ok? Y me dijeron. No es negro. Es gris. No. La etiqueta dice negro. Yo se los menciono. Porque hay colores negros. Que están negros, negros. Cuando los mira uno. Pero mi cámara los hace mirar así como cenizos. Los otros son negros. Pero están como deslavaditos. Así como cenizos les digo. Así que siempre por eso digo negro deslavado. Para que ustedes sepan y se den una idea a lo que están mirando. Por mis ojos. $30 dólares por esta. Porque mi cámara sí les echa mentiras en veces. Así que no. A la persona que me dijo que es gris. No son gris. La etiqueta dice negro. ¿Ok? $20 dólares por esta. De la marca Stigmaren en dorado. Esta sale $38 dólares. Una Stigmaren. Miren qué bonita. $20 dólares por ella. Qué colores tan hermosos. Y otra Stigmaren. Ando buscando la café. Que ya había llegado así. No la he encontrado. $25 dólares por esta. Este es como un color. Como plum. Como moradito. ¿Qué sería en español? Yo diría plum. En inglés. Miren en la sección de hombre. Tienen estas sudaderas. Que son negras, negras. De la marca Calvin. Por $30 dólares. Están bonitas. Tienen el gorrito. Y tienen sus bolsitas. Otra sudadera. Esta es una Under Armour. Tamaño pequeño. $17 dólares por ella. Estas creo que ya se las mostré la vez pasada. Sale a $25. Camisa Under Armour. En $13. Esta también es para hacer sus ejercicios. Es como Dry Fit. Y sale al bajo precio de $15. Puma. $13 dólares. Nike. $17. Otra Puma. En $15. Miren estadidas. En $13 dólares. Es en color gris. Otra Puma. Son camisas para hacer ejercicio. $13 dólares por esta. Que mis hijos y mi esposo las usan para todo. La verdad. Champion. En $10 dólares. Las usan como camisas para usar abajo de su ropa. Como undershirts. De la marca North Face. En $30 dólares. En otras tiendas ya están llenos de sudaderas. Y en esta tienda tienen muy poquita. $25 dólares. $13 por esta. Columbia. En solo $10. Como les digo. Aquí entra uno y nunca sabe qué es lo que va a encontrar. Como no revisamos los zapatos de mujer. Vamos a revisar los de hombre. A ver si tienen algo nuevo. ¿Ok? Pumas. Miren. Ya rebajados. Eran de $40. Y los tienen por $35. Estos son en $10 y medio. Estos. También Pumas. Por $40 dólares. Tamaño $10 y medio. Calvin's. Estos son en tamaño $11. Pero creo que estos van a ser de mujer. Casi, casi seguro. Salen a $38 dólares. Se miran como que son de mujer. Tienen estos. Que son de la marca Dockers. Tamaño $10 por $30 dólares. Chancas. Chancas de la marca Puma. Y aquí están estos 10 en tamaño 10 por $37. Estos están súper, pero súper livianitos. Tienen estos Pumas por $38 dólares. Son así. Y algo aquí en gris. Que son los del pingüinito en $25. Miren en $60 dólares. Estos que son de la marca Ralph Lauren. Están súper pesadas. Son tamaño 10. Pero vean eso. Se me figuran como hiking boots. Pesadísimas. Ahí las pueden mirar bien. Tienen estas Perry's. $40 dólares en tamaño 10 también. Vean. Tienen muchísima bota. Parece que las Ralph Lauren las tienen en negro ahí. En 9 y medio. Ando en la sección de bebita de 24 meses. Alguien en los comentarios me pidió ver también ropa de bebé. Así que aquí vamos, ¿ok? $10 dólares por esta. Es así. El pantaloncito y el suetercito. Y la marca es Kid and Pearl. Un Levi's. Miren qué hermoso. Este es en 18 meses. Y sale a $9 dólares. Son así los pantaloncitos. De esta caricatura. En 24 meses por $10 dólares. Un Carter. 18 meses. Y este sale a $5 dólares. Es así. Y así bien hermoso. Uno de Winnie the Pooh. En $10 dólares. Dice que le demos la vuelta. ¿Por qué? Tiene un Winnie the Pooh grande ahí. Tiene florecitas. Está bien bonito. De la marca Penelope Mac. $8 dólares por este vestidito. Miren otro. En $12 dólares. La marca de él es Carter. Una, dos, tres piezas. El pantalón. El chalequito. Y la camisita o blusita de manga larga. Un vestidito bien hermoso. 24 meses por $13 dólares. Otro. Que está bellísimo. Es como un flano en la parte de arriba. Sale a $8 dólares. ¡Ay! ¡Qué bellos! Estos son de esta marca. Y salen a $8. $13 dólares por tres piezas. La marca es Mini Bean. Marca Llama. Tres pañaleros por $7 dólares. Son en estos tres colores. Misma marca. Pero miren qué bonitos. En $7 dólares. En 24 meses. Aquí tienen un set de la marca Puma. $13 dólares por este. Se me hizo bien bonito ese. ¡Ay! Aquí tienen otro. A ver. Se los voy a ofrecer a alguien que tiene cuatitas. A ver si le gustan. En $9 dólares. Este de la marca Baby Club. Guayla y dos besos. Miren. Oshkosh. En $15.99. Es un overall. Y nos pasamos unos cuantos. Creo que esta solamente es la chamarrita. De $12 dólares de Penelope Mack. ¡Ay! Unos Calvins. $17 dólares por estos. ¡Qué bonitos! Y también tienen dos. A ver. Ofrezcamos. En la sección de Niñito. 12 meses. ¡Qué belleza! $10 dólares por este. Trae tres piezas. ¡Ah! No. Son dos. Esta me confundió. Dos piezas. Carter. Cinco piezas. Por solo $12 dólares. Un champiñoncito. Chiquito. Miren qué bonito. Es de 12 meses. Y sale a $13 dólares. Bien calientito. Tiene el lobito ahí. Carter. También 12 meses. En este otro color. Es diferente, ¿verdad? Sí. Nike. Tres piezas por $13 dólares. En 12 meses. Y Nike así también. Por el mismo precio. Son estos tres colores. Miren este pumita. En $13 dólares. ¡Qué bonito! Y un Carter de tres piezas. En $13 dólares. Harley. En $8 dólares. Y estos son Jordans. Pañaleros en $13. 3 por $13. ¡Miren este! Es de 25 meses. 25 meses. Oiga nada más. Es de 18 meses. Y sale a $25 dólares. Chalequito. Trae su camisa. De manga larga. Y los pants. Está bonito. Me encantó este. A ver. Vueltecita. Para que lo miren así. Todo de un jalón. ¡Qué bonito! 18 meses. Son dos pijamitas. En $10 dólares. ¡Ay! ¡Qué bonitas! Están bien suavecitas. Bueno. La azul. Esta es de tela regular. Que es así. Un pumita. Manga larga. Pantaloncito. Y tiene una camisita. Sale a $12 dólares. ¡Qué bonito todo! Miren. Un onesie nike en $13. Es así. Miren en la sección de juguetitos. Ya están llegando los juguetes buenos para Navidad. $17 dólares por el helicóptero de Barbie. Y luego miren este. También de Barbie. Tiene todo esto incluido. $16 dólares por todo eso. Creo que los tienen así. ¡Ay! Y lo tienen así. Miren Barbie. Chef o cocinera. En $25 dólares. Todo esto incluido. No se alcanza a mirar bien, ¿verdad? Ahí está. Y luego miren este. Ahí están los perritos. Bolsitas. Este sale a $25 dólares. Pero si andan buscando juguetitos. Mejor mándenme decir. Y yo les enseño lo que hay, ¿ok? Porque no quiero que YouTube vaya a pensar que este es un video para niños. Porque no lo es. Y ya ven que luego no lo promocionan. ¡Ay! ¡Qué bonitas! Miren todo esto. Es que es lo mismo. Pero bueno. Andrés pues. Vámonos a otra sección antes de que nos paren el video. Vamos a mirar vestiditos. Empezamos aquí en los tamaño grande. Con este camisero que sale a $20 dólares. Es de la marca Calvin. Tela de suéter. Y es así. Está bien bonito. La tela está súper suavecita. Ahí está este otro. En $12 dólares. La marca es Cali Reeve. Tela delgada. Miren este otro. Que es así. Muy veraniento este. Pero ni siquiera tiene el precio. Otro camisero de Fry David. En $12 dólares. Color gris. Este tiene sus bolsitas. Y luego aquí tienen este negro. Que también es tela súper delgada. No es nada gruesa. Y este es así. Precio de él. También no lo tiene mis amigas. Ahí no. El de Severe Nicole. En $16 dólares. La manguita es así. Nada más que aquí sí tiene que tener uno cuidado. Porque miren. Tiene que tener una amarradera ahí. Y no la tiene. Cosas que va aprendiendo uno aquí en el negocio. De siempre andar revisando todo. Y de repente sí se nos pasan cositas. $12 dólares por este. La marca es Kindred. Y es súper largo. Y tela fresca. Creo que este ya lo conocemos. De la vez pasada. Porque les dije que es bendecido. $10 dólares. La marca es esta. Tela también súper delgada. Nada de caliente. Esto es también para lugares donde no hay frío casi. Como aquí. $20 dólares por estos. Es así. Y miren. Como que desvanece el color aquí. Y en la parte de abajo. Uy. ¿Qué es esto? Como de Pocahontas. Miren eso. En el mismo tamaño. Precio de él. Es de $19 dólares. Y la marca es Trixie. Y es de señorita. Esta es tela gruesa. $30 dólares. Es como entubadito. Y es de la marca Kies. Es nada más así. ¿Dónde está el loguito? Miren. Así de la parte de abajo. Pero no le miro el loguito por ninguna parte. Miren. Esta es tela de suéter. $15 dólares por este. Es así. Y este va a quedar como. Quiero decir que arribita de la rodilla. Miren este. De la marca Calvin. Por $35 dólares. Va a quedar pegadito al cuerpo. Y este como que está brillosito. Como que tiene dorado. Está muy bonito. $20 dólares por este. Marca Nina Leonard. Es una pieza solamente. Igual tela gruesa como de suéter. Miren. Un set. De $30 dólares. La marca es Connected. Parece que es la blusita. Y el pantalón. Este creo que ya lo conocemos. Se me hace muy parecido a uno que les enseñé el otro día. Sale a $17 dólares. Pero saben que no. Esta es tela más delgada. El otro era más gruesa. En color verde. De $23 dólares. La marca es esa. Y es así. La parte de abajo es súper fresca. Nada, nada de gruesa. Miren una batita. En solo $9 dólares. Estas son fresquísimas. Calvin. En tamaño 10 por $30 dólares. Este es así. Y también está muy bonito. En Vigorose. $13 dólares por esta. Y parece como que es una batita también. Miren. Fresquecita. Cortita. Bien bonita. Uy. Un set bien floreado. Tiene el pantalón. $30 dólares por este. La marca de él. Quiero decir que es MSK. Miren. Qué bonito. Vamos a adelantarnos unos. Otro cuartito por $10 dólares. Miren cómo es. Este va a quedar como a media pierna. Aquí tienen uno de Emma Michelle. Súper largo. Por $20 dólares. Es así. Y así de la parte de abajo. Y este creo que es un vestidito. Dice que es de $15 dólares. Pero es así. Súper cortito. Otro. Tela súper fresca. Con manguita larga. Y es de $15 dólares. La marca de él es Harlow & Row. $15 por este. Tela también. Muy fresca. Y es de Sarah Michelle. Todavía tienen mucho. Pero mucho vestido que es de tela fresca. Miren. Este otro. Y aquí tienen este. Tela sedocita. De $15 dólares. Pero es de señorita. Otro camisero de la marca Calvin. Tela calientita. Por $20 dólares. Este es negro negro. Algo en rojo aquí. De la marca Tommy Hilfiger. Sale a $23 dólares. Es así. Y este es tamaño $14. Manga larga. Y va a ser corto. Nada más que ese sí. Va a estar un poquito calientito. ¿Ok? La tela no es muy delgada. Miren este que está aquí. Que es de la marca Tommy Hilfiger. En $25 dólares. Tienen este otro. $35 dólares. De Danny & Nicole. Este creo que sí son dos piezas. Miren. El vestido es sin manga. Y luego el blazer que le va arriba. O el saquito. Este otro. Que es así. Enfocus es la marca. Y sale a $18 dólares. Sin manga. Otro de enfoques. En $16 dólares. Así. Oh. Miren este. De la marca Anne Klein. Por $20 dólares. Y este es Halston. De $35. Es así. De la parte de arriba. Y así. De la parte de abajo. Tienen otro vestidito. Un poquito diferente. Súper largo. Y la tela es gruesa. Por $30 dólares. Este es un Calvin. Tienen muchísimo vestido mis amigas. Aquí está igual que cuando les ando enseñando pantalones de hombre. Que les digo. Mándenme decir su talla. Y que andamos buscando. Y es más fácil encontrarle lo que buscan así. Miren otro. Pero creo que este va a ser una falda. Y el blazer. Así. Por $25 dólares. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Gracias por haberme acompañado. Creo que no va a estar tan largo este video. $30 dólares por este también. Como los otros que les he hecho. Para batallar un poquito menos al subirlo. ¿Ok? 20 por este. Y es tela súper fresca. Los quiero mucho. Que el eterno me las bendiga. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.